Buenas noches, bienvenidos al banquillo, les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos la actualidad nacional. ¿Cuál es la visión que tiene de lo que pasa en el país el primer ciudadano de la nación? Esta noche es un gusto que nos acompañe el abogado Juan Orlando Hernández. Señor Presidente, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, Rosel. Gracias por tenernos aquí. Bueno, es el mes del 198 aniversario de Independencia. ¿Cómo han sido estos días para el gobernante? Bueno, juzgar por lo que ocurrió con los desfiles de los jardines de niños, de las escuelas, y el 15 de septiembre, diría yo que ha sido una fiesta espectacular. Hace 6, 7 años no existían estos eventos, si te recuerdas. Lo habíamos perdido. El estadio nacional el domingo retumbó de alegría, de entusiasmo. La participación de maestros, de alumnos, de padres, de familias, del pueblo en general, ha sido algo espectacular. Y yo quiero agradecer a todos los organizadores. Pero también, si usted revisa a lo largo del país, en todas las cabeceras municipales ha sido un éxito. Presidente, septiembre nos ha traído alegría, pero octubre, que lo tenemos próximo, tiene un acontecimiento que la población quiere saber del primer mandatario. El tema de la acusación de su hermano, Juan Antonio Hernández, en el Distrito Sur de Nueva York, ¿cómo ha llevado este caso, previo a conocer ya de la apertura del juicio en los próximos días? Bueno, Rosendo, primero, quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, porque quisiera que este sea un juicio lo más imparcial posible y evitar algún tipo de injerencia con mi opinión. Voy a referirme, en primera instancia, en mi condición de Juan Orlando Hernández, ciudadano, hermano, padre de familia, hijo. Y dejar a un lado la condición de presidente. Ha sido una situación difícil, dura para la familia, particularmente para mi madre. No ha sido fácil, no ha sido fácil para mis hermanos, no ha sido fácil para mis sobrinos, sobrinos en general y los sobrinos hijos de todos. Un caso que uno no se lo quiere desear a nadie, jamás. Pero la vida es así, y tenemos que enfrentar esas situaciones. Ha sido duro también porque, por el hecho de ser presidente de la República, se presentan espacios que mucha gente sin pudor, sin mayor consideración, lo utilizan mezquinamente para transversar la realidad y atacar a mansalva sin tomar en cuenta el daño que le hacen al país. No se ponen en el plano de qué pasaría si les ocurriera a ellos. Esa mezquindad que se da, también deteriora. Deteriora no solamente por el caso en particular que se está tratando, sino que deteriora, genera un deterioro social. Y eso también, también genera ese impacto negativo en la sociedad. Y no lo digo en este caso únicamente por el caso, señor hermano, sino diferentes casos, porque al final, como alguien decía por ahí, cuando de la justicia se quiere hacer un linchamiento, no es justicia. Y también creo que es importante poner en perspectiva aquí que no se trata únicamente de ver el caso de Juan Antonio Hernández, el hermano del presidente, sino que se puede ver en cualquier ejemplo. Pero también existen principios y valores que no podemos obviar, como el principio de inocencia, que nadie puede estar por encima de la ley. Y que eso nos obliga a someternos todos a cualquier investigación y cualquier eventualidad. Y ahí se tienen que contrastar la realidad con las alegaciones. Por otro lado, también, se trata de una situación compleja en la medida que quienes sirven de testigos han sido los principales afectados por las decisiones que yo tomé desde que comencé en la presidencia y también desde que fui presidente del Congreso. ¿Usted se fija? Todos los que han participado, se han mencionado, e inclusive, yendo nomás allá, todos los 40 que se han ido extraditados o forzados a llegar a presentarse, son personas que tienen algo en común. ¿Puede haber revanchismo en esto, presidente? ¿Eso advierte usted? Claro que lo hay, claro que lo hay. Y tienen algo en común. ¿Sabe qué es? No me quieren ver ni en pintura, porque antes aquí operaban a sus anchas. Tenían bajo su mando a la policía. Participaban con empresarios nacionales e internacionales. Movían el crimen organizado a tal punto, Rosendo, que llegamos a ser el país más violento en la faz de la tierra. Varios embajadores se pronunciaron que Honduras estaba al borde de ser un país fallido, un narcoestado. Cuando yo impulsé la extradición, nadie quería hablar de eso. Nadie quería, tampoco, tratar el tema de los narcotraficantes, de las maras, de los pandillas. Por eso es que también ahora de lo que se trata es de ver cómo ese revanchismo se traduce en una oportunidad para que se bajen las penas de quienes sienten que lo que nosotros les quitamos fue el espacio de seguir a sus anchas en el país. Pero además, Rosendo, viendo en el contexto de la pregunta de lo que ha ocurrido, es un tema también que se une en la parte familiar a algo muy fuerte, que ha sido la pérdida de nuestra hermana Hilda. Cuando yo converso con mi madre, yo la escucho. Cuando nos sentamos a ver el pasado, el presente y el futuro, claro que es difícil. Es doloroso. ¿Y cómo lo ha sobrellevado, presidente, esto por la dificultad que representa en su caso, que tiene una función que cumplir frente al país, pero también no se puede desconectar ningún ser humano del tema de la familia? Claro. Y la familia está ahí todos los días. Esa es mi realidad. Y también tenemos que estar conversando con todos. No ha sido sencillo, ha sido por el contrario complejo, porque nosotros nos criaron de cierta forma. en base a principios de trabajo, de respeto al prójimo. Mi padre fue muy estricto. Mi madre era una mujer de principios cristianos. Y ver esta situación, claro que nos genera una situación difícil, de dolor, nos impacta y estremece. Sin embargo, en mi condición de presidente, como usted ya bien lo estaba planteando, yo tengo que mantenerme en una línea de trabajo constante en lo que dije en una lucha de frente contra el narcotráfico, contra maras, bandías, en todos sus órdenes, el crimen organizado. ¿Por qué? Porque eso fue lo que casi acabó con este país. Y yo advertí en aquel momento que al tomar estas decisiones iban a haber consecuencias. y yo sabía que esas consecuencias iban a ser duras, difíciles. No preví que iban a llegar a tocar gente cercana. Nunca se imaginó que llegarían a su núcleo cercano. Pero al final, también, viendo qué ha ocurrido en términos de todos estos temas legales o del tema del que se dice en el día a día, estoy convencido y si me toquería hacerlo, tengo que hacerlo de nuevo. Si no, el país se pierde. Lo siento, usted ha sido periodista por muchos años y usted recordará y el pueblo hondureño recuerda, antes nadie de los políticos hablaba de narcotráfico. Nadie hablaba de maras y pandillas. Nadie hablaba con profundidad y determinación de lo que ocurría en las cárceles. De cómo todo eso se construía en un emporio que llegó a convertirnos en el país más violento en la faz de la tierra. Llegar a tener 90 muertes por casi mil habitantes, eso no ocurre en cualquier país, ni ocurre a veces en un siglo le ocurre a un país. Nosotros hemos vivido la mayor tragedia como república de toda nuestra historia, pero eso tenía que terminarse y teníamos que entrarle de frente. Ahora yo escucho muy recurrente a gente que habla de narcotráfico, habla de esto, de lo otro, pero antes no decían nada. Usted recordará cuando la gente prácticamente no creía en la Policía Nacional. en este salón yo le dije a una cúpula policial, no era presidente todavía, le dije, miren, hay dos opciones, o cerramos la Policía o hacemos una transformación profunda. Finalmente optamos por una transformación profunda, pero antes la Policía de antes en su mayoría estaba al servicio de este mundo criminal. La gente no confiaba. Cuando dijimos tenemos que usar a los militares en las tareas, de seguridad, la oposición de ese momento dijo no, militares de regreso a los cuarteles y otros dijeron deben de estar en escritorio. Yo fui a hablar con ellos y les dije, este es su país, aquí están sus hijos, están sus nietos, están los míos, decidamos, lo dejamos perder o lo enfrentamos, al riesgo de todo y decidimos meter a los militares en esto. ¿Se opuso quiénes? Los mismos que se han opuesto a la Policía Militar. Los mismos que se han opuesto a la reestructuración del sistema carcelario y principalmente se han opuesto a las cárceles de máxima seguridad. Pero todos estos tienen una característica, tienen un vínculo con los que están en Estados Unidos buscando venganza. son exactamente están en el mismo plano unos voceros de los otros. Unos instrumentalizan a los otros, pero son parte de un mismo accionar. Cuando impulsé la extradición tuve muchas voces que me dijeron no, pero también tuve otras que me dijeron presidente, hay que hacerlo. y cuando estábamos en la ratificación de la extradición los mismos de la oposición se opusieron y después también. Pero yo sabía que eso era bueno para mi país y tenemos que seguir en esa lucha sin detenernos, Rosendo, sin detenernos. Está con nosotros esta noche al banquillo el ciudadano presidente constitucional de la República el abogado Juan Orlando Hernández. Una pausa en breve continuamos. Hola, soy Laura Rodríguez y tengo una infección vaginal. Mi médico me explicó que las infecciones vaginales no solamente son por relaciones sexuales, también pueden ser por usar ropa muy ajustada, por haberte sentado en un baño sucio o por los cambios en el pH vaginal. Lomecan B actúa desde la primera aplicación para ayudarte a aliviar los síntomas de una infección vaginal. Si detectas mal olor, ardor, irritación o secreción diferente a la normal usa Lomecan B el tratamiento que te ayuda a regresar a la normalidad. Lomecan B te lo recomiendo. Les ofrezco croco aliza la crema desde entrada me inflaman muchísimo y me causan gas. Yo sentía lo mismo. El doctor me recomendó Cuge 5. Cuge 5 son muchos los hondureños que se siguen sumando a esta gran causa plantando miles de arbolitos en nuestras jornadas de reforestación y pintando de verde nuestros bosques. Ya se sumaron Roatán, Intibucá, Francisco Morazán, San Pedro Sula, Copán y muchos departamentos más. Sumate vos también. Planta árboles en tu comunidad con tu familia y amigos. Recuerda compartir tus fotos en las redes sociales utilizando el hashtag YoSoyPlantatón. Plantatón HN Deja Tu Huella Verde. ¿Qué tal mi gente querida de Honduras? Yo soy Eddie Herrera y es para invitarles este sábado 21 de septiembre a celebrar el cumpleaños de su capital Tegucigalpa. La vamos a pasar delicioso cantando Végame tu vicio mami Ahora soy yo Caracatuntú Qué lástima me das A dormir juntito Ay, bien juntito Canal 5 y Claro Te invitan a disfrutar de la presentación de Eddie Herrera En el Chongengue A dormir juntito Ay, bien juntito En nuestra sección TVC Play podrás disfrutar de episodios completos de tus telenovelas y programas favoritos En todo momento y en cualquier lugar Ponte al día y revive los momentos más emocionantes de tus historias Además, disfruta de una gran variedad de contenidos nacionales e internacionales Entra a TVC Play dentro de la web y hazte el en el centro Seguimos esta noche al banquillo con el señor presidente de la república Abogado Hernández me habla de la oposición ¿Cómo reacciona o qué piensa cuando la oposición señala que colaboradores o cercanos suyos e incluso a usted lo señalan como narcotraficante? Porque ellos son voceros de los narcotraficantes y también porque ellos son personas que no reparan o no se tocan los cílados como decimos popularmente para aprovechar cualquier circunstancia y tirar dardos y tirar veneno Si usted se fija no hay ninguna propuesta ni algo profundo que busque la transformación del país solo es el ataque sistemático a las instituciones a la imagen del país no les importa Ahora bien es importante también poner en contexto algo cuando hablan de por qué aparece el nombre de Juan Orlando Hernández conversando con los expertos con los abogados de mi hermano me dicen para poder darle entrada en un juicio a alguien que dice que escuchó o dice que él puede aportar algo pero no hay un tema concreto se tiene que usar la figura de la conspiración si no no inicia el juicio no le dan los jueces la oportunidad de comenzar y además en este caso esta persona Alexander Ardón es a quien yo le dije usted no va a ir nuevamente como candidato en mi movimiento y lo saqué de la planilla después cuando yo llegué al gobierno me encontré a su hermano de director del fondo vial y le pedí la renuncia y le dije a un funcionario son días y no presenta la renuncia se va de inmediato cerramos la oficina del fondo vial porque había demasiada pudrición ahí y construimos lo que es Honduras Invest sobre la estructura de la administración de la cuenta del milenio pero además a este Alexander Ardón se le incautaron bienes en mi gobierno usted cree que va a estar contento conmigo usted cree que no va a aprovechar la primera oportunidad para vengarse y buscar que le den la facilidad de reducir las penas los cachiros se entregaron 10 días después de que yo gané la elección y fueron a negociar a Belice con la DEA como trabajaban para dar más información como buscaban hacer caer a cierta gente para contribuir y también buscar a favor de ellos reducción en las condenas que le regresaran ciertos bienes que les protegeran su familia aquí yo no descartaría también que parte de esto de esta conspiración pasa por algunos miembros del sector privado nacional e internacional tantos intereses que tocamos pero había que hacerlo porque el país ya no podía seguir por el camino que iba ahora hemos reducido en más de 50% la tasa de homicidios hemos luchado de frente en el tema de extorsión entrar a las cárceles y cerrar lo de San Pedro Sula también iba a tener sus reacciones sin embargo lo hicimos y todas estas acciones presidente Hernández que tanto le han dañado y afectado el diario vivir como mandatario de los hondureños mire si yo hubiera sido como otros que llegaron al puesto y voltearon a ver para otro lado ignorando lo que el pueblo estaba sufriendo probablemente podría andar tranquilo en términos de de amenazas creo que soy el presidente en la historia del país que más amenazas públicas y amenazas en privado y atentados ha tenido o también el que más ataques se ha recibido pero lo que si tengo en términos de tranquilidad en mi conciencia de lo que creo que ha sido lo justo para Honduras de ahí todas estas valoraciones de estas alegaciones como es el término jurídico que se presentan allá en Nueva York de personas obviamente afectadas por las decisiones que he tomado y al mismo tiempo tienen la condición de buscar favorecerse por decir cosas no tienen no tienen el más mínimo valor y eso se va a demostrar en un juicio y yo tengo fe que lo que de lo que le han acusado a mi hermano él sabrá con precisión responder y salir bien librado señor presidente usted es abogado cuando se habla de esta figura del co-conspirador y que está ahí en el juicio y que es uno de los planteamientos que tiene el fiscal Briman para este juicio que entiendo arranca el 2 de octubre ¿qué es eso? exactamente se le menciona al ciudadano Juan Orlando Hernández en ese caso puntual de narcoactividad en los Estados Unidos le han informado personas que conocen y en el caso particular suyo que también tiene esta profesión y que incluso fue educado por una etapa de su vida en Estados Unidos primero si existieran pruebas concretas ni tan siquiera usaran esa figura para darle entrada a opiniones de terceros que de otra manera no pudieran entrar si no se usa la figura de la conspiración prácticamente lo que se ha anunciado en términos de testimonios todos están vinculados con la criminalidad organizada en el país unos ya colaborando otros ya en juicios y otros que tuvieron que dejar sus cargos si no ni tan siquiera se hubiera abierto el juicio pero tenían que usar un mecanismo para poder escuchar esas alegaciones y aun así la alegación cuando usted identifica de donde viene es de una persona que por lo menos en tres eventos importantes en su vida se ha visto afectado directamente por acciones mías no ir de alcalde despedir a su hermano cerrar la oficina de su hermano bueno cuarto también el tema de incautación de bien entonces eso es lo que eso es lo que pasa y estoy convencido que esto no solamente llega ahí aquí hay una serie de actores que están allá en Estados Unidos otros aquí buscando también cobrarse cobrarse una cuenta conmigo pero ni modo dice mi mamá que cuando algo es justo hijo hay que darle hasta el final y lo hemos hecho por el país si no lo perdemos y aquí todos sabemos quien es quien y estoy convencido que en ese juicio se va a demostrar también quien es quien presidente Hernández usted es el hombre más informado del país y me habla que tanto en Estados Unidos como aquí en Honduras hay personas que pueden estar detrás de todo esto que está pasando los tiene identificados los tiene claro usted bueno ya de Estados Unidos me dijo por donde va la ruta del juicio pero aquí en el país me señala que pueden estar hasta la empresa privada dice quizás son políticos yo no lo descarto porque de alguna manera con la aprobación de la extradición se han visto afectados directamente con la incautación de bienes se han visto afectados con las leyes que pasamos en el congreso también se han visto afectados tienen miles de razones y cuando ellos identifican por qué cambiaron las cosas en Honduras bueno porque alguien que se llama Juan Orlando Hernández recibió la confianza del pueblo hondureño entre otras cosas una muy importante una razón es recuperar la seguridad en el país y el narcotráfico el crimen organizado maras pandillas todo ese todo ese enjambre de cosas es lo que produce que Honduras se convierta en el país más violento del mundo Tegucigalpe San Pedro Sula entre las ciudades más violentas del mundo ahora ¿dónde estamos? ya no parecemos como el país ni las dos ciudades más grandes de Honduras como la más violenta del mundo ese es un logro de buenos hondureños que creyeron en nuestro mensaje que lo abrazaron que arriesgaron su vida muchos de ellos han caído en el cumplimiento del deber yo tengo un compromiso con su familia porque yo les dije que ese era el camino para recuperar el país en ese sentido mire usted lo que ha ocurrido recientemente cuando creamos los módulos de máxima seguridad y trasladamos a los presidiarios más peligrosos que utilizaban las cárceles ofreciendo un millón y medio de lempiras por un teléfono satelital cavando túneles montando sistemas de antenas para burlar todo lo que es el sistema de protección de las cárceles sobornando financiando actividades dentro de las cárceles y cuando llegamos a tomar esa decisión ¿cuál es el común denominador aún de maras y grupos criminales que siempre se han matado entre ellos? Todos en contra de Juan Orlando Presidente Hernández en los frecuentes viajes suyos a los Estados Unidos aquí vivimos bajo un mundo de especulación ahora las redes sociales van mucho más allá de lo que está ocurriendo y hay mucho fake news ¿a qué viaja tanto? ¿le han preguntado algunas de las figuras cercanas a la administración Trump sobre este tema de la narcoactividad en el país? Fíjese que he recibido muchas muestras de respeto de confianza no voy a olvidar un día que hice un planteamiento al vicepresidente Pence y le dije Honduras necesita junto a Estados Unidos crear un grupo de alto nivel que consolide esta lucha por recuperar la seguridad en Honduras y en la región hicimos una ronda y las expresiones en privado y en público fueron las mismas el director en servicio de la DEA en ese momento me dijo presidente ¿nos permite una fotografía con usted? no sabía que más tarde iban a poner un comunicado público en un twitter en un tweet diciendo el socio confiable que es el gobierno de Honduras y refiriéndose al presidente de la república el vicepresidente Pence la gente con la que hemos trabajado el general Kelly que estuvo antes del jefe del comando sur cuando comenzamos esta lucha lo dijo en privado y lo decía en público en Honduras y lo dijo en el congreso de Estados Unidos ahí están en las audiencias de igual manera gente que ha trabajado en las instituciones de seguridad de Estados Unidos hace poco me voy a reservar el nombre en algún momento va a salir más adelante un ex alto funcionario de Estados Unidos decía recordamos al presidente Hernández como un presidente comprometido con su país comprometido en el tema de seguridad y desarrollo económico de la región lo han dicho ellos y nos han tratado con respeto a pesar de que han tenido que asumir posiciones que a veces no necesariamente en todo coincidimos pero como socios como aliados hemos llegado a construir una relación que antes no la tenían y yo no voy a desconocer que buena parte del éxito de la lucha contra el narcotráfico que Honduras ha logrado ha pasado por socios importantes como Estados Unidos sus agencias como Colombia inclusive México usted recuerda un 15 de septiembre no sé si fue el 2015 vino el embajador Nilo después de que el embajador hondureño en Washington Milla recibiera a dos agentes del FBI entregándole una información que por ley tenían que entregarlo después vino aquí a mi casa el embajador Nilo lo que ya me había adelantado brevemente antes de iniciar los eventos en el estadio me vino a dar todos los detalles de que estaban planeando si yo llegaba a Gracias creo que era como un 17 o un 21 ya me mostraron todas las evidencias ahí miré a un embajador Nilo también muy cercano muy preocupado muy comprometido con la embajadora Kubitsky trabajamos el tema de la extradición antes de irse Hugo Lórez con él lo conversamos con el senador Menéndez lo conversamos aquí en Tebus y Alfa entonces hemos tenido una relación de confianza y me alegra eso porque se lo ha traído bien al país está con nosotros esta noche al banquillo el presidente de la república el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado una pausa en breve continuamos la caspa la caspa no es un problema superficial y te lo demostraremos este es el cuero cabelludo dañado por el hongo que produce la caspa medicás es el shampoo especializado que evita que el hongo que produce la caspa sobreviva dejándote un cabello y cuero cabelludo sanos en pocos días cambia tu shampoo de siempre por un tratamiento que si acaba con el hongo de la caspa tengo caspa voy a la farmacia y pido medicás te lo mereces medicás este mes por solo 199 con 99 lo hicimos pensando en ti medicás medicás gastracho gastracho tanto acá en el país como fuera de él hay muchísimas personas que lo enaltecen por medio de sus dones la capitalina de 32 años melisa pastrana ha sido árbitra de fútbol nacional desde el año 2011 y de la fifa desde el 2003 esta hondureña ha participado en dos mundiales mayores femeninos canadá 2015 y francia 2019 así como dos mundiales sub 20 femeninos realizados en papua nueva guinea 2016 y francia 2018 también participó en los juegos olímpicos en río de janeiro 2016 fue este mismo año su primer partido de liga nacional entre motagua y honduras progreso pastrana ha sido la primer mujer en dirigir un clásico capitalino entre olimpia y motagua así como una final de liga nacional entre estos dos grandes por esta gran comunidad de excelentes personajes nos sentimos orgullosamente catrachos 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 nos estamos quedando sin agua por eso debemos cuidarla estamos juntos en esto el cambio climático es real consérvala y ahorrala este es un mensaje de TSI seguimos esta noche al banquillo con el presidente Hernández me hablaba de los Estados Unidos hoy se ha presentado ya la señora embajadora María Dolores Agüero con el presidente Trump que expectativas hay porque seguimos pendientes de que Estados Unidos o al menos eso es lo que desea el pueblo hondureño presidente Hernández que tenga un embajador también bueno ella se presentó ayer realmente le dieron el beneplácito que yo solicité en tiempo récord creo que a ningún otro embajador se lo dieron tan rápido ella venía ayudándome como canciller y había una relación muy cercana en el tema de Estados Unidos ellos tienen una enorme cantidad de embajadores todavía sin confirmar allá tienen que pasar por el Senado un proceso de confirmación entiendo que están ya con candidatos desde la Casa Blanca enviando al al Senado pero de ahí no conozco nombres ni detalles y entiendo que están también ellos interesados y preocupados porque eso ocurra pronto ¿en qué nivel están las relaciones con Estados Unidos Presidente Hernández? Yo creo que bien muy bien estamos trabajando en este momento el tema de seguridad el tema migratorio y el tema de oportunidades económicas en términos de construir acuerdos de corto mediano y largo plazo como yo les decía a ellos este es un tema de entender las responsabilidades compartidas aunque diferenciadas y en ese sentido creo que estamos encontrando puntos de coincidencia de mutuo interés de mutuo beneficio muy bien ¿aspira Presidente Hernández a tener un contacto directo con el Presidente Trump y hablar de todos estos temas sobre todo el asunto migratorio que tanto preocupa a las naciones del Triángulo Norte frente a las peticiones que ahora mismo tiene Estados Unidos para países de la región? lo primero Rosendo el tema migratorio es un tema mundial no solo está ocurriendo en América sino está ocurriendo también en Europa entre otras regiones del mundo en el caso particular de Estados Unidos es claro es evidente que el Presidente Trump llegó con un compromiso de atacar la migración irregular el fenómeno de las caravanas que no lo habíamos visto antes también vuelve más compleja la situación en la medida que muchos africanos han pasado y en los últimos años con mayor número por Centroamérica por Honduras hacia Estados Unidos pasando por Guatemala y México entonces ellos han definido como administración una política se la plantearon a México y el debate fue si no se llegaba a ese acuerdo la imposición de aranceles o de tarifas a los productos mexicanos iba a ser una realidad de parte de Estados Unidos inclusive lo pusieron hasta en una especie de gradualidad lo mismo ocurrió con Guatemala entiendo que también se está conversando con El Salvador con Panamá con Colombia con Ecuador con Brasil ese es un tema con todo el continente ¿a Honduras concretamente qué se le ha pedido? nosotros más bien nos adelantamos y les dijimos que me preocupaba mucho ver los flujos fuertes de cubanos de haitianos en su momento antes pero de cubanos permanentemente ahora inclusive en los últimos meses y también de personas que vienen desde África que ingresan por Brasil y suben por todo el continente por toda Latinoamérica y pasan por Honduras les decía ustedes están montando un sistema fuerte de detención a la migración irregular que antes era casi libre en la frontera Estados Unidos-México en la frontera México-Guatemala y eventualmente nos puede generar a nosotros un serio problema entonces yo quiero que mi país se asegure de evitar que se sea una bomba que explote eventualmente aquí no vamos a negar también que el impacto del mensaje a México a Guatemala de que Estados Unidos le iba a poner impuesto a las remesas es un tema duro para el ciudadano que manda las remesas de allá para acá y quien lo recibe también impacta la economía enormemente fuertemente nosotros que hemos planteado bueno a nosotros nos interesa el tema migratorio obviamente porque eventualmente nos puede perjudicar mucho aquí pero también el tema de seguridad en las fronteras es clave la lucha contra maras contra pandillas contra personas que se dedican al tráfico de seres humanos pero también el tema económico el tema de oportunidades para la gente y hemos planteado que las visas que nos han ofrecido en términos de personas que vayan a trabajar en el campo no solamente sean en el campo sino también en la construcción tenemos muchos hondureños que son expertos en eso en Estados Unidos y aquí hablamos del tema del TPS también hablamos de la oportunidad para Honduras por ser el país en la región con mayor población bilingüe de enfermeras bilingües que perfectamente en un periodo de año y medio o dos años las podemos formar muy bien y el otro tema también que ya hablamos algo que yo ya había adelantado bastante son 25 mil oportunidades de empleo en el mundo de los cruceros los que operan desde Miami pero que ahora yo les decía necesitamos un respaldo del gobierno de Estados Unidos para garantizar que esto continúe más allá de mi gobierno y del mismo gobierno del presidente Trump entonces estamos trabajando en eso más las oportunidades de inversión de turismo aquí en la zona y cuidar el tratado de libre comercio de Centroamérica a Estados Unidos eso siendo es vital ¿cuál es el término presidente Hernández que van a utilizar en términos diplomáticos? ¿un tercer país seguro o un país de refugio temporal para cubanos nicaragüenses haitianos y muchas otras nacionalidades? para mí Honduras tiene que ser un país seguro ante la amenaza de que se nos llegue inundar de personas de otras nacionalidades no solo cubanos ni no solo nicaragüenses o de Sudamérica sino también de africanos si usted se va al sur y revisa lo que pasaba hace unos meses atrás usted va a ver las plazas llenas de personas que no eran de Honduras ¿qué vamos a hacer? si llegan a haber centenares de miles yo quiero que Honduras sea un país seguro ante esa situación y ahí de acuerdo a la convención de Estados perdón a la convención de la que Honduras es suscriptora por estos temas de asilo de refugio hablar de tercer país seguro exactamente no calza sin embargo en una relación bilateral con Estados Unidos nosotros tenemos que cuidar nuestro territorio y lo que podemos ver que a futuro se puede venir y también yo tengo que cuidar los empleos que la maquila nos genera porque si se complica el TLC perdón el tratado de libre comercio del CAFTA del cual nos beneficiamos con 160 mil empleos y probablemente con otros 20 mil el otro año yo no puedo permitir que nos cierren eso tampoco puedo dejar de ver que es importante para Honduras el tema de las remesas y que ¿qué pasaría si le ponen a alguien que manda mil dólares o cien dólares en remesas y que le pongan un impuesto de 20 dólares solo va a recibir 80 la persona aquí ¿y qué significa eso para la economía hondureña? ese es un tema y el otro extremo es que construimos en términos de oportunidades de seguridad de migración para que no nos afecte pero también de oportunidades para los hondureños que puedan ver aquí que tienen un empleo mejor pagado en mejores condiciones hubo oportunidades con el tema de acceso al crédito con el tema del plan que tenemos en turismo que está caminando el tema de vivienda que está caminando la infraestructura que estamos construyendo eventualmente eso nos va a servir para convertirnos en el centro logístico de Centroamérica pero necesitamos también un respaldo una alianza que no solamente tenga que ver con migración sino con seguridad y el tema de oportunidades económicas está con nosotros esta noche al banquillo el presidente de la república el abogado Juan Orlando Hernández una pausa en breve continuamos lo mejor de la promoción de toallas Lety Serín es que he renovado mi baño me faltan coleccionar algunas pero me estoy apurando para tenerlas todas no voy a hacer que se las lleven de todas las toallas Lety Serín que he llevado a la casa mi esposo y mi hija se han adueñado de ellas solo espero que esta la dejen para mí perfecta así lo resumo suave de calidad europea y sobre todo para toda mi familia colecciona la desde 99 vencida canal 5 celebra sus 60 años con todo y claro te invita a disfrutar en la primera fila del espectáculo de Eddie Herrera Eddie Herrera en el Chongengue sábado 21 de septiembre en vivo desde el Boulevard Suyapa a partir de las 6 de la tarde por Canal 5 el líder Club Cipotes de Telecadena te invita a participar en el sorteo de un viaje con todos los gastos pagados a República Dominicana para participar solo debes ingresar a www.clubcipotes.com subir una foto de tu hijo o hija con el disfraz de su personaje favorito y ya estás participando seguimos esta noche al banquillo con el presidente de la República presidente Hernández hablando de economía se ha remitido el proyecto de presupuesto de la República al Congreso la empresa privada tiene sus objeciones dice que está demasiado elevado y que no hay fuentes de financiamiento qué pasa realmente bueno el equipo del Gabinete Económico sostiene lo siguiente y hemos visto los números de los 21 mil millones adicionales casi el 85% un poquito más quizás son ganancias de los fondos de previsión social ¿cuáles son? instituto de previsión de los maestros instituto de previsión de los militares policías y bomberos el instituto de previsión de los empleados públicos el seguro social todos ellos mueven dinero en la banca o prestan entonces aumentan su capital nosotros no no podemos dejar de considerar ese dinero porque son rendimientos son ganancias que tienen que verse reflejados que para mi gusto esos presupuestos deberían de manejarse aparte pero las reglas de contables por decirlo así indican que deben de estar en el presupuesto porque son también fondos de los afiliados que eso más bien es algo positivo el resto es también instituciones de autónomas como la ENE que ya en su momento va a sufrir su transformación que también ha mejorado sus finanzas públicas de ahí lo demás son compromisos que hemos hecho para poder pagarle el aumento al sector público pero no hay más impuestos lejos de eso desde que yo soy presidente hemos reducido impuestos hemos eliminado impuestos en ese sentido también en el presupuesto se destaca algo por primera vez en los últimos 20 años la deuda hondureña está dentro de las mejores prácticas mundiales es decir 42 40 y pico por ciento con respecto al producto interno bruto yo mandé la ley al congreso porque quería que tuviéramos un tope que sea responsable la deuda pero también contrario a que en el 2006 por ahí 7, 8 9 la deuda productiva es decir la deuda que genera riqueza era apenas que 5 a 10 por ciento ahora el 75 por ciento de la deuda hondureña es para construir carreteras que producen crecimiento económico es para poder construir oportunidades que produzcan crecimiento económico o sea estamos usando la deuda inteligentemente y dentro de los techos que tenemos que usarlo le preocupa al ENE presidente Hernández que es una institución que vive entre despidos demandas ese es el principal problema que tiene este país en términos financieros ¿cómo lo va a resolver? ¿qué plantea de cara este 2020 que resultará año clave en materia energética? número uno tenemos que entrar en un proceso agresivo de ahorro de energía y eso se va a traducir en una reducción en la factura por ejemplo los sistemas que ahorran energía hoy en día gracias a la tecnología debemos detenerlo desde las casas de las familias más humildes y más pobres hasta la clase media aunque nosotros tengamos que subsidiarlo completamente los pobres de Honduras los que consumen menos nosotros vamos a seguir subsidiando ese costo pero también necesitamos que entren libres de impuesto o si pagan el impuesto regresárselo de inmediato a la persona o al empresario si usted cambia ese aparato de eléctrico póngale un microondas o una plancha o un aire acondicionado o estufa que son de los que más consumen si son de los que son certificados que consumen menos no la privatiza va en este momento una separación de la ENEM tres empresas donde el estado seguirá siendo socio pero va a capitalizar cada una de estas líneas por ejemplo las que van a manejar todas las líneas de transmisión facturación y cobro todo lo demás pero necesitamos traer el capital de los privados y de los bancos multilaterales llámese BID Banco Mundial para que podamos invertir en construir un sistema confiable es decir de energía sostenida en el tiempo con un precio justo que nos haga competitivos en la región de ahí Honduras en todo lo demás es competitivo lo que tenemos que hacer es bajar el precio de la energía Presidente Hernández estamos cerrando preguntas rápidas así Código Penal ¿debe ampliarse la vacate o leyes que piensa? Yo estoy preocupado porque van unos artículos que tienen que ver con la criminalidad organizada que antes de que se publicara el código se lo dijimos al Congreso y ellos dijeron por ley mejor esperemos publicarlo y después lo revisamos yo creo que hay que revisarlo a profundidad y hacerlo con el suficiente tiempo pero también necesitamos tomar decisiones y no dejar eso así sin tomar acción o sea revisarlo profundamente pero hay que tomar decisiones Política tiene precandidatos el Partido Nacional tiene aspirantes el doctor Oliva Ricardo Álvarez Reinaldo Sánchez y los movimientos sin cabeza ya en eso no me meto ¿sabe por qué? porque todos son amigos míos pero la percepción que se tiene es que su candidato es Tito Azul y además es que cualquiera puede decir que mi candidato también es Mauricio Oliva porque en esa mesa yo le dije que iba a ser presidente del Congreso dos veces ha repetido en el Congreso juntos hemos ido juntos en la carrera política Reinaldo ha trabajado conmigo muy de cerca yo la apoyé para que fuera presidente del partido ¿y Ricardo qué piensa? yo le dije en aquella otra mesa le dije son las mesas mágicas no es que cuando vienen yo los tengo que atender con cariño aunque ahora Ricardo Álvarez presidente Hernández dice que el error fue la reelección allá en aquella mesa le dije yo a Ricardo Ricardo porque él me dijo mira Juan Orlando me voy a lanzar es tu deber además creo que eso oxigena el partido porque si te quedas al margen muere tu vida política y él se religió dos veces como alcalde y se ha reelecto dos veces como como designado presidencial y hablábamos el otro día de la necesidad de que el país tenga un rumbo y lo miro muy centrado en eso entonces yo no puedo decirle que no participe por el contrario si yo puedo apoyar a cada uno de ellos también lo hago yo creo que en ese tema mi respuesta es no me puedo meter en esa competencia creo que es sana creo que es bueno que exista debate entre el partido creo que el partido tiene que reinventarse ¿cómo está presidente su relación con el expresidente luego está totalmente cortada no hay ningún tipo de intercambio o han buscado alguna mediación para hablar yo tengo siempre una frase que es una frase popular para pelear se ocupan dos yo lo entiendo a él un tema difícil el que está viviendo pero de eso a prestarme a un pleito permanente no ¿cómo va el tema del magisterio? hoy es día de los docentes por cierto los saludamos a todos los mentores del país hoy se ha premiado en casa de gobierno a destacados educadores del país bueno primero este país no va a avanzar al nivel que puede avanzar o debe avanzar si no tenemos al maestro estimulado con ganas de participar ahora les hablaba de algo el alivio de deuda y comenzamos con los maestros que ganan menos que les queda de dos mil lempiras a un lempiras hay maestros que he visto la planilla con once lempiras apenas con trescientos lempiras y tal vez la planilla dice que comienza su sueldo con veintidós mil eso es una desgracia no pueden ellos trabajar bien ya logramos que tres mil setecientos y pico le logramos aliviar la deuda hubieron personas que tenían doscientos perdón trescientos noventa y nueve lempiras recuerdo un caso ¿sabe cuánto les salió al siguiente mes una vez con el alivio de deuda? doce mil lempiras y fracción eso tenemos que hacerlo con todos los maestros lo otro es que ya está para publicación para aplicación inmediata en octubre les entregan en su cheque a cada maestro dos mil quinientos lempiras más de la deducción de el aporte que en julio tienen que hacer a imprema tenían que hacer y en diciembre diciembre enero los otros dos mil quinientos porque en el decimo tercero y decimo cuarto ya no habrá deducción para ellos o sea que en el año les van a quedar cinco mil lempiras más también estamos entregando la maleta didáctica es decir un paquete de implementos para que el maestro no lo pague de su bolsa y con una inversión muy fuerte en mejoramiento de escuelas de colegios construcción de nuevos y vamos con centros de innovación de investigación a nivel de los rubros más importantes de la economía hondureña en una alianza con infop en una alianza con israel con el bid en una alianza con taiwán y con corea presidente le agradezco feliz noche duerme tranquilo bueno o ya pesan los años yo soy ligero de sueño cualquier cosa ahí me 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 quita el sueño a veces cuando estoy pensando en una serie de cosas pero también hay días que duermo muy bien esto de Nueva York no lo ha perturbado y a veces tengo que levantarme en la noche porque digo hay que hacer números me vengo a escribir en esa pizarra a escribir algunas ideas a veces me dedico también a a despachar correos y mensajes el otro día un conocido líder del fútbol de San Pedro Sula me mandó un mensaje y se lo contesté como a las 2 de la mañana y me lo contesté no estás durmiendo vos tampoco le vas a decir que resolvamos esto no le perturba el sueño esto de Nueva York hay problemas en la vida o mejor dicho la vida tiene altos y bajos uno tiene que pedirle a Dios sabiduría humildad comprensión para poder saberlos sobrellevar hay unas cosas que pensan más que otras así es la vida uno tiene que enfrentarnos presidente le agradezco muy amable esta noche con nosotros al banquillo el presidente constitucional de la república el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado por su sintonía muchas gracias gracias por su sintonía de la república Gracias.